2.672.170 para la defensa 4.672.170 2.726.170 Manchester, Geraldo, Ultra World, Esparro, Rado, Adel, Fischer y Marcial Van Rupa de Cuesta, Batera con Geraldo, Toro, Maña, Poco, Metro para demorar la distancia de 1.609 metros la regala del premio, Superbar, premio en esta parte del camino el competidor de Esparro Pueñeque son la ventaja sobre el competidor Ciccio, que va rápidamente a Pucero en la tercera ubicación Últra One, la cuarta, Radual más otra, viene con Nime, competidor Celano, Maña, con marcha, tercer, Arlonte, Marcial recorre el segundo, primer metro de carrera la de Pancero viene corriendo Esparro en la segunda ubicación, Mambuca de Pucero Ciccio, en la tercera ubicación Últra One, la cuarta, Radual Recorre en sala recta opuesta Viene amargando y poniendo el ritmo de la competencia El competidor Esparro En la segunda ubicación Tischer En la tercera ubicación Montravole En la cuarta ubicación Raúl En la quinta marcha terapareado el competidor Gerardo Recorre en sala los últimos mil metros de carrera Viene manejando el ritmo de la carrera el competidor Tischer Pequeña sola de estas cantores Farro En la tercera ubicación Montravole En la cuarta ubicación Raúl En la quinta ubicación Naciela rápidamente el competidor Gerardo Recorre en los últimos 800 metros de carrera En la delantera viene con estos Farro Pequeña la ventaja por el competidor Tischer En la tercera ubicación Montravole En la cuarta ubicación Raúl En la delantera viene con estos Farro En la delantera viene con estos Farro En la segunda Tischer En la tercera ubicación Montravole En la cuarta ubicación Raúl Recorre en la cuarta ubicación Raúl En la delantera viene con estos Farro En la segunda ubicación Viene con estos Farro En la tercera ubicación Viene con estos Farro En la tercera ubicación Viene con estos Farro Ultra one, la cuarta, mientras encuentras esperando va a las tres, eso al fin, yo, de los estrellos. Último cuantos 300 metros finales, con la luna como a Prodicco. Y en la rama de la tercera y onica está bajo. En la segunda, Tísker. En la tercera, ubicación, me igualamos a la vuelta. En la directa, con pecho, esperando. Último 300 metros, con el coniclo. En la tercera y onica está bajo. En la segunda, ubicación, T Core. En la tercera y onica está bajo. Con la mano de la palanca, con la luna como a Prodicco. ¡Está bajo! Última vueltas, sin la final. Última, ya tiene que ser domiciliar. ¡Gracias por ver el video!